Agua, energía, cambio climático, consumo responsable, ciudadanía, sustentabilidad. Fundación Eco Urbano, Cultura Ambiental. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de cultura ambiental de la Fundación Eco Urbano a través de la pantalla de Canal 9 Litoral. Hoy tenemos una muy buena noticia para contarles, porque en el barrio San Martín de la ciudad de Paraná se están construyendo viviendas a partir de la reutilización y el reciclaje de palets. Esta es una iniciativa de la Organización Suma de Voluntades, es por esto que hablamos con uno de los integrantes de esta organización, Anabela Albornoz, y los vecinos del barrio para que nos cuenten de qué se trata. En realidad, esto es una vivienda de construcción participativa, esto es, nos ayudamos entre todos. O sea, la idea es que toda la familia, es trabajar en equipo, básicamente. Las casas se construyen sobre pilotes, y con materiales, todo íntegra en palets, y los techos de chapa. La idea de esta casa es que esa casa de madera se extienda a una casa de material. En realidad, porque el primer inconveniente que nos topamos en el barrio fue la habitacional, entonces pensamos la forma más económica y rápida fue a través de materiales que se puedan reciclar. Por eso se pensó principalmente en una casa de madera. Los palets los donan dos empresas, que son empresas Ñanduá y Dimaco, que son los primeros que confiaron en todo esto, y ahora se sumó Wallman. La conocí a Anabela, Anabela me invitó a sumarme a la propuesta de las casas de esta ciudad, y ya nos fuimos, hicimos una casa por allá, después hicimos la mía, y así la sumamos de vecino a vecino. Porque acá vamos a pelear por la casa propia para uno, y tener lo que necesitamos, la casa. La reacción de la gente es maravillosa, y aparte, todos se suman a colaborar. Aquel que necesita una casa, y aquel que solamente se quiera sumar por el solo hecho de ayudar. Que eso, en realidad, la casa fue la excusa, para juntarnos, para unirnos, y para tener ese sentimiento de pertenencia, que todo se consigue con trabajo, esfuerzo y perseverancia. La idea es seguir trabajando en este tipo de casas de emergencia. Así que, bueno, siempre toda ayuda es útil, por más chica que sea, suma. Tratamos que se sumen mucho, para poder seguir pateando para adelante. Me lo sentimos re bien con mi familia, y lo que más queríamos era la casa. Queremos felicitar la iniciativa de esta organización, que a través de la reutilización y reciclaje de los materiales, permite tener a los vecinos del barrio un techo más digno. Y como ya saben, si quieren obtener más información, lo pueden hacer a través de nuestra página web o nuestros medios de comunicación. Nos encontramos la semana próxima en este espacio de Cultura Ambiental, a través de la pantalla de Canal Nuevo del Litoral.